Canta Con tu molienda de estrellas Llego crecido en noche Larga noche de la ausencia Para oír cantar Tal vez ya nunca más vuelvas No te duermas en remanso Con tu molienda de estrellas Siento en tu arisco lecho Piedra Piedra también tenía su frío pecho La noche aquella Canta, cátale y canta Que estoy llorando de pena Canta, cátale y canta Con vos de tono do cueca Mis atogarás Quisito de la tristeza No te duermas en remanso Con tu molienda de estrellas Yo con tu voz acuestas Iré pisando otra huella Buscando olvidar Tal vez buscándola ella No te duermas en remanso Con tu molienda de estrellas Siento en tu arisco lecho Piedra Piedra también tenía su frío pecho La noche aquella Canta, cátale y canta Que estoy llorando de pena No te duermas en remanso No te duermas en remanso Lóño es el día del día No te duermas en remanmo Pero se un pompista No te duermas en remanso No te duermas en remanso